...en la palabra el diputado Guillermo Monteregri. Buenos días, señor Presidente. Primero no quería dejar de recordar que hoy se cumplen 36 años del Día de la Máxima Resistencia. Y hay, sobre todo pensando en los combatientes de Malvinas, me parece que es un momento por lo menos para recordarlo. En segundo lugar, la verdad que me alegro del debate serio que tuvimos hoy y no solamente de la imagen que dimos como cuerpo legislativo, sino realmente lo que fuimos. Que hubo mucha seriedad en los planteos, que hubo muy buena escucha, que en todos estos dos meses y medio de poder escuchar a especialistas pudimos entender la problemática que estábamos viendo y poder compartir soluciones y compartir ideas con integrantes de nuestros bloques, con integrantes de nuestros bloques. Creo que fue un ejercicio realmente importante y muy bueno para todos los que estamos sentados acá. Con relación específicamente al tema que estamos tratando, yo pude ir viendo y escuchando distintas posiciones que tenían que ver con los médicos, con relación a las 12 semanas, a las 9 semanas, a las 14 semanas. Si cuando había un tronco neural, cuando sentía, cuando no había duda en cuanto a la concepción de la vida. Ahora no soy un especialista en la materia, no soy médico. Empezar a yo hacer disquisiciones que tienen que ver con esa materia me parece poco serio. Sí soy abogado, sí entiendo de leyes, sí fui fiscal y juez durante muchos años, con lo cual el análisis que yo voy a hacer al margen de la convicción que tengo de que no voy a acompañar este dictamen de mayoría por entender que no es la solución, tiene que ver específicamente con la legalidad y la constitucionalidad de este proyecto de ley. Si tanto hemos tenido que discutir en este recinto sobre la validez o no validez de este proyecto, está claro que ni nosotros estamos convencidos de su propia validez, porque si no, no estaríamos avalándolo o defendiéndolo o atacándolo. Con lo cual no hay ninguna duda que se está atacando de alguna manera otras normas jurídicas que en principio tienen mayor validez o por lo menos pueden ser entendidas de distintas cuestiones que tienen un rango constitucional o un rango superior a una ley de este Congreso. Esto en definitiva lo que va a traer es que la solución no va a ser una ley, sino que en definitiva los que van a terminar resolviendo estas cuestiones, como ya lo entendemos, va a ser decisiones judiciales. Y me parece que permitir que eso ocurra es sacarle la responsabilidad que tenemos como legisladores y me parece que todas las cuestiones que atañen a la constitucionalidad de esta norma deberíamos tratarlo de una mejor manera dentro del Congreso. Ustedes fíjense que, por ejemplo, hoy con la ley como nosotros la estamos como la tenemos, un médico que hoy comete un aborto estaría cometiendo un delito y mañana el médico que no lleva adelante un aborto estaría cometiendo un delito. Con lo cual me parece que somos un poco esquizofrénicos. Esto tendría que tener una solución diferente, tendríamos que buscar una solución diferente y entiendo que esta norma no da una solución al problema de fondo. Entender que solamente estamos hablando de un problema de salud pública es no entender cuál es la tutela que el propio Congreso en la modificación del Código Civil le dio a la persona por nacer. Y no solamente la Constitución, sino los tratados internacionales así lo hicieron. Cuando se habla de algunas cuestiones que fueron resueltas por las Cortes Internacionales, tiene que ver específicamente con casos específicos que la Corte se aparta de los mandatos generales. Entonces me parece que tenemos que ser sumamente cuidadosos cuando hablamos de algún que otro criterio que tuvo algún tribunal superior porque lo hace exclusivamente al caso concreto. Entendiendo de alguna manera cuáles son los conflictos que se generan con la ley en cuanto a que la tutela de la ley, no hay ninguna duda que tiene que ver también al momento de la concepción, no puedo acompañar de ninguna manera el dictamen de mayoría. Y eso es lo que voy a hacer. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.